Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips El video que les traigo el día de hoy es de azul marino, outfits para lucir casual Espero les guste El color azul marino es uno de los más elegantes y clásicos, por ello las mujeres con estilo tienen varias prendas de ese color También puedes utilizarlo para crear un outfit muy casual en un 2x3, para eso solo tienes que agregar estas prendas a tu closet Juega con los colores y texturas, los vestidos azul marino son una pieza clave en tu armario, por ello tienes un look completo en un 2x3, si tienes que agregar un par de estiletos o sandalias si hace mucho calor Los accesorios adecuados son un collar y una pulsera, sin embargo deben ir de acuerdo al estilo del vestido Recordemos que lo mejor es innovar y tener piezas originales Lo mejor de los outfits son los zapatos Definitivamente no pueden faltar un par de tacones o estiletos azules Con ellos podrás olvidarte de los clásicos tacones negros, por tanto es necesario que tengas al menos 3 pares de tacones Unos lisos y sin aplicaciones, unas sandalias y otro con un par de aplicaciones, pedrería o fantasía o bordados Puedes combinarlos tanto con looks formales como casuales Una blusa azul marino no debe faltarte Otra prenda que en definitiva no puede faltarte es una blusa azul marino Con ella puedes crear distintos looks tanto formales como casuales Por ejemplo si quieres un look muy casual solo tienes que combinar una falda lápiz negra o una de mezclilla También puedes utilizar un par de jeans grises o uno de mezclilla Para un atuendo formal utiliza un par de pantalones sastre Finalmente también necesitas un blazer para tus looks semi formales Combínalos con un pantalón gris, con una lusa blanca y unos estiletos o flats de color discreto Procura que tus accesorios sean discretos para no sobrecargar tu atuendo Bueno chicas esto ha sido todo por favor Suscríbanse, denle like y compartan Seguiré adelante Las quiero, bye bye Adiós 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 Gracias por ver el video.